Joel Merino es un artista cuyo enfoque está centrado en el trabajo de su pueblo, las tradiciones que hay en él, así como en su pasado cultural. El pertenece a San Juan Copala, un pueblo triqui de Oaxaca y su obra se puede encontrar en murales, calles y museos en todo México. Ahora, hará una exposición en cinco países de Europa.Esta es la segunda ocasión en la que hará este recorrido por Europa, ya que en 2017 recibió la invitación por artistas independientes y galerías de arte nacionales, pero esa ocasión no fue suficiente para expresar su arte, porque ahora el viejo continente demanda por más. Su primera parada será en París, y después se dirigirá a Bélgica, Suecia, Italia y Alemania hasta el 12 de octubre, cuando regresará a México para participar en el Festival de la Resistencia de los Pueblos Originarios, el cual tendrá lugar en Querétaro. Hasta el día de hoy, su obra se puede apreciar en Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Baja California, Guanajuato. Merino aclara, la idea es promover un México pluricultural, que es habitado por muchas culturas, también compartir e intercambiar formas de expresarnos, ya que también allá en Europa existen pueblos originarios. Lo que busca el Oaxacaqueño es que las personas en el mundo puedan conocer quiénes son realmente los mexicanos, qué hacemos, de dónde somos y nuestro origen, ya que, de acuerdo con Merino, lamentablemente esto es algo de lo que no se habla en los libros de texto gratuitos, No se habla de pueblos originarios, y que aún se sigue resistiendo, conservando tradiciones, usos y costumbres. Lamentablemente, a pesar de que algunas organizaciones mexicanas lo apoyarán, como el colectivo Pobard Driper y la Asociación de Artesanos Indígenas Trikistinujey, él tendrá que cubrir parte de sus gastos. Suscríbete.